Un saludo tengan todos. Hoy amanecí súper contenta. Hay días buenos, días malos. Hoy tengo dos noticias que darle, dos noticias especiales que me han llegado en el día de hoy. Así que suscríbete, comenta, comparte y déjenme su like. Y comenzamos. Si quieres saber las dos noticias buenas, no dejen de ver este videito. Y comenzamos. Como le iba diciendo, hoy es un gran día. Un gran día. Desde que yo abrí los ojos, a las seis de la mañana, me llegó el correo de que ya puedo monetizar. Estoy emocionada. Tengo una alegría. La más grande de ustedes. Usted no puede imaginarse la alegría que me da todo esto. Así que, el que quiera ser miembro de mi canal, ya puedo hacerlo. El que quiera, no sé, todo lo que quieran hacer, necesito que me reproduzcan ya mis videos. Ya puedo monetizar, ya puedo monetizar, ya puedo monetizar. Todo el que desee ser miembro de mi canal, no sé. Lo que ustedes, lo que ustedes deseen, reproducirme mis videos para que tengan más vista y yo pueda ver, monetizar un poquito más. Ya que llevaba un mes parar y aquí sufriendo. Pero bueno, siempre hay una lujo al final del túnel. Así que, vamos a empezar, ya monetizando. Vamos a empezar a subir videitos más continuos. Videitos que a ustedes les gustan, que tengo. Y yo sé que les van a gustar. Si no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete para que no te pierdas esto que se viene a partir de ahora. Y bueno, vamos entonces para la segunda, es que estoy emocionada, para la segunda noticia. Hoy me acaba de llegar un combo de una suscriptora que me lo mandó de España. Me lo compro, ven. Yo nunca había recibido un combo, la Cusqui, una suscriptora mía se llama Cusqui. Me mandó un combito de, de, de comprado por España. Y bueno, quiero darle las gracias por eso, por esa bendición que me ha dado para mí, para mi hijo. Una ayuda, cualquier ayuda para nosotros es una inmensidad. ¿Qué les puedo decir? A nosotros nos hace falta prácticamente de todo. Así que, muchas gracias Cusqui. Yo es muy agradecida estoy de todo corazón. Y bueno, ¿quieren verlo? Vamos a ver entonces el combo que tengo para, que me mandó la Cusqui para mí, para mi bebé. Así que no se pierdan, sigan conmigo. Bueno, por aquí también tengo el pollo de 10 libras. Me lo mandó, eh, Cusqui. 10 libras. Y, salchicha. Salchicha, salchicha de pollo. Salchicha de pollo y picadillo. Muchas gracias corazón. Dice, mortadela de pollo. Ah, es mortadela de pollo. No es picadillo. Yo pensaba que era picadillo. Y es mortadela de pollo. Ay, Dios mío. Muchas gracias, mi vida. Y aquí está el combo. Vamos a enseñárselo ahora. Y por aquí hay otra cosita que tengo que decirle lo que me pasó con la ropita de los muchachitos. Y aquello que ustedes ven ahí atrás es, eh, ya los regalitos. Si quieren se los voy a enseñar que estoy comprando ya por el día de las madres. Bueno, ya estamos aquí. Ay, estoy más gordita. Vamos a enseñar el combo que me mandó la Cusqui. He comprado desde España. Así que, ya saben. Tuve que abrir la cajita porque el problema es que tenía que revisar todo lo que me mandaron ellos. ¿Ves? Lo que me trajeron con lo que, a ver si estaba bien todo. Pero, ustedes no lo han visto. Yo sé. Pero ahora lo vamos a ver. Y aquí está. Me mandó muchas cosas buenas. Muchas, muchas cosas buenas. Empezamos por aquí. Una, un pote de chocolate para la leche. Grandísimo. Muchas gracias. Yogur. Este es de, de fresa. Yogur de fresa. Otro yogur, otro paquetico más de yogur. Esto parece que viene siendo de, de coctel. Miren que rico, para el bebé. Esto es, zanahorias ralladas. Miren que bueno. Esto debe ser una delicia. Hay que ver. Yo nunca he comido esto. Jamás en mi vida he comido esto así. Vamos a probarla después. Gracias. Esto es muy saludable. Un paquetote de leche en polvo. Miren, qué rico. Muchas gracias. Esto está bueno. Un kilogramo. Dos libras. Está grande. Estos son un paquetico de galletitas de, galletitas de, galletitas rellenas, galletitas rellenas. Miren que rico. Y de chocolate. Un champú. Que rico pa' mi pelo. Champú de, de, a ver. Champú de jazmín. Rico. Hay que decir. Esto viene siendo como un sorbetico o algo así, me parece. Debe ser un, un, un sorbetico. Entonces. Vamos a ver por aquí. Gel. Uy. Mira que clase de pomón. Con esto me da pa' bañarme. No sé cuántos días. Gel de ducha. Ay, qué rico está esto. Dios mío. Qué olor más rico. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Oh. Lo más grande. Vamos por aquí. Miren. Arroz. Uy, qué bueno está este arroz. Kilogramas. Kilogramas. Dos libras. Con esto como yo dos días. Una libra pa' almuerzo. Eh, comida y almuerzo. Y comida y almuerzo. Como, eh. Dos veces de, hago dos veces de comida. Jeje. Muchas gracias. Porque si, yo lo que hago es, hago las dos por la tarde y me queda para el almuerzo el otro día. Para tener más chance de lo que vaya a ser por el día. Eh, y nada más que por la mañana sea calentaría por la tarde si hago llave, comida fresca. Pero por la mañana, a la hora de almuerzo, lo que hago es calentar desde lo que me quedó del otro día de, de, el otro día de, de comida. Rico. Coditos. Coditos, coditos, coditos. Rico. Muchas gracias, mi vida. Un paquetito de, de detergente. Miren, qué lindo. Y dos paquetes de espaguetis. No, me mandó un montón. Un montón. ¡Ay, qué rico! Dos paquetitos de espaguetis y vienen chiquitos porque de aquí yo saco una comida y de aquí yo saco otra comida porque como es el niño y yo, nos va. Si vienen en un paquete de juntos, entonces tengo que estar abriendo el paquete. O sea, cuando ustedes abren el paquete, que tú eches la mitad, la otra mitad tiene que guardarlo en el frío y así, pero bueno, aquí ya quedan selladitos y es mejor eso. Y esto sí me hacía mucha falta también, azúcar blanca, que está perdida. Ahora lo que nos están vendiendo en la bodega es prieta nada más. Y cada vez que yo uso azúcar blanca, tengo que comprar el paquetito a $650 pesos, el paquetito este de azúcar. Vale, aquí en la metina, $650 pesos. ¡Ay, muchas gracias, corazón! Muy agradecida estoy yo de todo esto que me mandaste. Muchas gracias. Te mando un besote. Y mi niño se va a poner contento, contento cuando llegue con el hambre que él ha pasado, pero bueno. Ya el yogur sería uno para cada día. Tengo dos semanas de merienda de escuela. Ya olvidarme, por lo menos el yogurcito, olvidarme y de preocuparme. Y lo otro, estaba pensando, no sé qué ustedes me dirían. Yo estaba pensando, como estos están así, selladitos, lo que es el arroz, los coditos y esas cosas. Y la leche en polvo, como nosotros siempre vamos a unos campismos en las vacaciones. Nos tenemos que meter un año rectificando cola los fines de mes para poder ir a los campismos eso. Y entonces ya que esto está, guardarlo para, esa es mi idea. Si lo necesito antes, lo cojo. Pero bueno, ya es una cosa menos que tengo que comprar. Muchas gracias. Vamos para la otra noticia que tengo que darles. Al final eran tres noticias, no eran dos. Pero bueno. Ustedes se acuerdan el día que yo hice la directa de la ropita. Bueno. Cuyas ropitas, yo las metí todas en unas habitas. Y cuando fui a llevarle las ropitas del güiro a Alberto, a mi hermana, no me percaté que iban las dos. Me dio una pena con la suscriptora que me había mandado porque esa ropita... Me dio una pena con la suscriptora porque dentro de las ropitas se me fueron las dos licras de la otra muchachita que yo solo tenía que dar. Y se las doy a Alberto, pero bueno. Ya las ropitas están con el güiro, no se les quitó ni nada. Y gracias a ella, ella me volvió a mandar otras licritas. Gracias a esa suscriptora que me dio una pena cuando yo le dije, qué pena me da con usted, que mira lo que me pasó. Yo había juntado todas las ropitas en unas habitas para que no se ensuciaran ni nada. Y se me fueron las dos licras que no eran para la niña del güiro. Que la niña del güiro, para la nieta del güiro, era la lucita con la sallita. Y se me fueron las dos licras. Pero yo hablé con ella porque... Y ella me mandó esto. Me da una pena y mil disculpas. Y verdad que no tenía cómo decírselo, pero se lo tenía que decir porque al final ella lo había mandado por una cosa. Y yo fue un laxo mental que tuve y se lo mandé a los niños del güiro. Pero bueno, ya para las otras niñas, ya les enseño. Miren qué linda. Ella me mandó cuatro licras más. Muchas gracias. Miren esta qué linda. De florecita. Belleza de licras. Esta está preciosa. Miren cómo hace el corazoncito de tornasoles. Y este es gris. Muy buena calidad. Muy buena que está. Y este pulovito que vino junto con las licritas enrosadito. Tiene un nudito, tiene como un nudito alante. Qué belleza. Esta puede ser juego con esta. Que tiene corazoncitos rosaditos también. Bueno, con todas. Esta blusa pega con todas porque esta también tiene rosaditos. Y el gripea con todo. No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Me dio una pena. Pero bueno, a cualquiera, al mejor escritor se le va un borrón. Pero bueno, ya ella me los mandó de nuevo. Estas licritas para las niñas que tengo que entregarse. Y bueno, muy agradecida estoy yo de todo esto. Hoy ha sido un día. Hay días buenos y días malos. Y contenta también porque mi niño está en la escuela. Ya. Y se está recuperando. Así que estos son regalitos que estoy recolectando para el Día de las Madres. Pero no se los quiero enseñar todos. Porque ese es otro videito que tengo que hacer. Así que si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Y déjame su like. Nos vemos. Se les quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!